Pacrat. El reto que Pacrat trata de solucionar es el siguiente, y quizás yo puse un montón de cables aquí, pero quizás lo reconocen cuando han estado trabajando en proyectos. Que es que cuando vas de un proyecto al otro o compartes tu proyecto con alguien, o también lo que es muy común, si bajas un proyecto, un ejemplo en línea, y lo tratas de correr localmente y no funciona. Muchas veces tiene que ver con diferentes versiones de los paquetes que estás cargando. Entonces los retos son diferentes versiones con diferentes equipos, entonces en diferentes computadoras, que quizás el de la universidad tiene un computador, el del servicio, tiene una versión de, inclusive de paquetes comunes como DeepLayer, y en la casa has estado usando otros. Diferentes versiones en diferentes fechas, entonces vuelves a cargar un análisis que has hecho hace un año o hace dos años, y ya no funciona porque estuvo escrito sobre paquetes que han seguido su evolución. Y tienen otras funcionalidades, quizás correcciones o funciones del que dependías, que ya no existen. Y ese es el caso de los features, de las funcionalidades que han sido depreciadas, entonces que ya no están incluidas en el paquete, pero quizás tu código todavía está llamando. Otro reto es incluir paquetes en Source Control Management, en tu gestión de versiones. La forma, digamos, vainilla, la forma estándar de trabajar es gestionar el código en algún sistema de gestión de versiones, pero eso por lo general excluye los paquetes, por lo menos las versiones de los paquetes que estás utilizando. Entonces, no sé si reconocen, ¿alguno tiene alguna historia de guerra, de problemas con versiones de paquetes que hayan vivido? No, el más común que me ha pasado a mí y que yo he visto en código de otros es la segunda. Entonces, que se abre un proyecto después de mucho tiempo y que ya simplemente ya no funciona. Ah, Mayer dice por el chat que tuvo problemas con vegan. Sí, me lo puedo imaginar. Entonces, ese es el más común y entre más tiempo trabajas con R, más grande es la chance que te pase. Entonces, hay una serie de soluciones. Nosotros vamos a hablar de Packrat hoy. El último update del paquete, yo lo reviso en C-RUN, fue en el 2018. Fue creado por el equipo de RStudio, sobre todo uno de ellos. Y el enfoque es eliminar las dependencias por completo a nivel de proyecto. Entonces, ya vamos a ver cómo funciona, pero lo que hace es agregar todas tus dependencias a nivel de proyecto. Hubieron otros que vinieron antes. Entonces, el R Bundler creo que fue uno de los primeros y Bundler viene de otro lenguaje, se me olvida cuál, pero ya no lo están actualizando. El último fue el 2014. Microsoft sacó uno que se llama Checkpoint y eso conecta con el Checkpoint Server. Entonces, Microsoft tiene su propio archivo, su Archive Network, entonces su archivo de paquetes R, que se llama M-RAN. Y de M-RAN hacen una copia periódicamente del archivo completo y con eso uno se puede conectar con el paquete Checkpoint. El enfoque ahí es una mayor integración con el stack de Microsoft, entonces tiene más sentido si estás usando la versión de R de Microsoft, si estás usando el M-RAN. Pero todavía te deja una dependencia externa, entonces todavía tienes que conectarte a algo afuera. Hay otro, y esto es de Dirk Edelbottle, si digo su nombre bien, pero uno de los grandes en la comunidad R. Y él escribe un paquete que se llama DRAT o DRAT, no sé bien cómo él lo pronuncia, pero lo que eso te permite hacer es crear como un mini CRAN, como un mini repositorio, archivo o archive, ya sea dentro de tu propio computador o en una red local. Y si lo haces en una red local, la ventaja es que lo puedes compartir con lo demás. Y yo diría que ese es su enfoque del paquete, es tener más independencia como equipo. Les dejo los links a los paquetes en todos. Puede tener ventaja en una situación dada. Lo que a mí me encanta de Packrat es que es completamente aislado. Entonces puedes instalar una nueva versión de un paquete dentro de proyecto A, que no tiene ningún impacto sobre proyecto B, donde quizás estás trabajando con una versión diferente. Eso significa que realmente tu código se vuelve portátil, porque puedes llevar todo a un nuevo computador. Y dar la instrucción de instalar las versiones que requieres, inclusive moverlo de Windows a Apple, a Linux, a lo que estés utilizando. Y lo mismo con los colegas o estudiantes para los que están trabajando en universidades. Cuando yo estoy dando cursos y gente ya viene con R instalado, eso tiene la ventaja que no hay que instalar nada. Pero tiene la desventaja de que muchas veces hay una multitud de versiones, tanto de R como de paquetes en el público. Y eso puede dar a problemas a veces muy inesperados. Como última gran ventaja está que es reproducible, porque las versiones son exactas. Entonces, ¿cómo funciona PackRat? A ver si lo dibujo o si lo miramos. Ahorita lo miramos en la práctica, pero quizás para esquematizarlo un poquito. Si yo tengo un paquete y esto es una carpeta. Entonces, en mi carpeta donde tengo mi proyecto R, mi proyecto R, perdonen la ortografía porque es terrible, pero ya no lo puedo cambiar. Entonces, tenemos archivos R con el código que vamos generando y está el archivo R1 y R2, etc. Lo que añade PackRat es una nueva carpeta, una subcarpeta que se llama PackRat. Y aquí va a meter el código de los paquetes que estoy utilizando. Y este código después puedo enviarlo junto con los archivos R de lo que estoy programando a mi gestión de versiones para guardarlo como un conjunto total. Y eso es lo que vamos a practicar ahora. Lo que pensaba hacer, no sé cómo va a funcionar, pero es que lo hagamos a la misma vez. Si me quieren seguir el ritmo en R estudio, ojalá sea posible y lo hacemos juntos. Kevin Uschi es el autor principal. Hay más personas que han contribuido, pero él dio el inicio y lo ha seguido manteniendo desde hace varios años. Y está en SIREN. Entonces, si dicen Install Package PackRat o si voy al proyecto aquí en Tools de Simway, perdón, en Tools Install Packages PackRat, lo va a instalar. Yo lo tengo instalado, pero para darle ejemplo. No es muy grande. Yo tengo un pequeño ejemplo de un proyecto para esto. A ver, Open Project, que lo tengo en mi desktop y tengo aquí un API. Lo tengo como un API simplemente para poder, si nos da el tiempo, también dar otra demostración de una gran ventaja, que es que de esta forma podemos utilizar el mismo código de los paquetes dentro de contenedores Docker para ser completamente reproducible. Espera, mientras tanto hago esto más grande para que lo puedan ver mejor. Este es el tamaño que funciona. Y seguimos. Si tienes un proyecto, eso sí, hay que trabajar en un proyecto. Entonces, con archivos sueltos, nunca es recomendable trabajar en RStudio. Hay que armar un proyecto. En este caso, ya lo hice. Si no lo hubiera hecho, entonces lo que haces es un nuevo proyecto. Si el código ya existe en alguna carpeta, vas a la carpeta donde, perdón, Existing Directory, donde ya existe, escoges la carpeta, el API y creas el proyecto. No sé qué pasa si lo hago una segunda vez. Con dicho, no pasa nada. Teniendo el proyecto, ahora vamos a inicializar PackRat. Una vez que tienes PackRat instalado, lo que acabamos de hacer, bajo Project Options, vas a ver que está esta opción PackRat. Voy a cerrar esto un momento. Voy a decir Cancel para mostrar que si vas a Global Options, no tienes esa opción. Y es lógico porque acabamos de decir que la gran ventaja de PackRat es que puedes gestionar las versiones de tus paquetes a nivel de un solo proyecto. Entonces, está en las opciones de proyecto. Perdón, Cancel. Y vamos otra vez a los Project Options, opciones de proyecto. Y tenemos la ventanita de PackRat. Para inicializar PackRat, y detrás lo que corre es un comando que se llama PackRat Init, de inicializar. Apretamos el checkbox. Y nos da un par de opciones más que en este momento todavía no lo vamos a trabajar. Uno, es que automáticamente puedes ver los cambios del snapshot local. Les va a tener sentido ahorita que lo usemos. El otro, es usar un cache global para paquetes instalados. Lo que esto hace es que no repite la instalación de una versión en un proyecto si ya lo tienes en el otro. Si lo usas mucho, te podría ayudar a que sea más rápido. Yo nunca lo uso porque para mí está como, no tiene sentido. La gran ventaja que yo veo es que sea por proyecto. Pero eso es lo que significa esa opción. Ahí pueden haber proyectos externos, pero sobre todo pueden haber proyectos locales de paquetes que tú mismo has escrito y que quieres incluir. En este caso, puedes incluir una carpeta donde indicas dónde estamos. También lo dejamos como está ahora. Una consulta. Dime. Para los que somos usuarios Git y que ya lo tenemos instalado en la interfaz RStudio, ¿recomiendas que se utilice también? ¿O utilizamos nada más los repositorios de Git para mantener el control? No sé si entendí tu pregunta. Porque... Es que yo tengo, yo tengo, digamos, la opción de Git para proyectos, para poderlo subir al GitHub. Sí. Y hay una opción que es ignorar la librería de Packrat, del Git. Entonces no sé qué me... Ok, ahora sí entiendo lo que dices. Sí. Recomiendo usar Git. No lo usé en este ejemplo porque no lo pensé. Quizás lo podemos inicializar ahora. Y esa opción te lo da y te voy a mostrar por qué. Porque Packrat lo que está haciendo ahora es decir, mira, este proyecto y lo mira en mi código. Entonces lo mira en el código API-R, ve que está Plumber y JSON-Lite. Aquí está Plumber y JSON-Lite. Los tiene que incluir. Y las dependencias de los dos. Entonces, al incluir estos paquetes a Packrat, lo que está jalando, no es el paquete porque el paquete ya estaba instalado, pero los sources, está jalando el código fuente de cada uno de los paquetes para incluir. Y después sobre ese código fuente está ahora instalándolos otra vez. Entonces, a Git, a tu sistema de gestión de versiones, lo único que quieres enviar, y lo quieres enviar, porque para eso quieres Packrat, son los sources. No quieres enviar los binarios, porque los binarios van a ser diferentes en un computador Windows, en un computador Mac, en un computador Linux. Bueno, Mac y Linux quizás no, pero van a ser diferentes según la plataforma que estás utilizando. Entonces, mira, a ver, aquí en Packrat lo que acaba de inicializar, porque tenemos no solamente el source, y este es el source, mira, de todos estos que acaba de cargar, esto es lo que hizo. Jaló el código fuente de BH en su tar, ¿cómo se llama? Comprimido, pero ahí está el fuente de Crayon, de JSON Lite, está el código fuente. Esto lo quieres incluir en tu sistema de gestión de versiones, pero estas mismas bibliotecas, pero ya, ¿cómo se llama? Después de hacer un build, no, porque ya, ya, aquí hay parte binaria, hay parte que es más grande, que no hace falta incluirlo. Es más, yo tengo proyectos donde eso son como 200 megabytes de cosas que no necesito, que no necesito guardar en mi sistema de gestión de versiones. Lo haría demasiado grande. Voy a ver si lo puedo mostrar de una forma más visual. A ver, estamos aquí. Entonces, si voy aquí a Packrat, tenemos los sources, y estos son, ya te digo, son 200, son 27 megabytes. Pero los demás, los lips, y los lips son los que vamos a excluir si lo, si incluimos ese gitignore que mencionas, mira, son 163. Entonces, no tiene sentido incluir esto porque uno es muy grande, dos, hay que volver a construirlo en otro computador. Entonces, lo único que incluimos es source, en it are, creo que el lock también va, los options seguramente. Aquí están los options de Packrat. Ok, 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 perfecto, perfecto. Chisma, gracias. Es con mucho gusto. Y para seguir el ejemplo, voy a ver si puedo encontrar el, this project, yes, yes, save. Voy a ver si lo puedo, si lo puedo encontrar el botón. Así lo tenemos de una vez. It is bien, origin. Claro, entonces, esta es la opción que, que acaba de mencionar. Perdón, no, no vi tu nombre al hablar. Pero está el gitignore Packrat Sources. Entonces, para mostrar lo que hace, vamos otra vez aquí al comienzo. Y ven que en el gitignore, y para los que no están acostumbrados a trabajar con git, cuando yo envío un cambio a mi sistema de gestión de versiones, puedo decirle que ignore todo lo que hay aquí. Y mira, está ignorando ahora todas las, las carpetas dentro de la carpeta Packrat que empiezan con lib, que es lo que acaba de mostrar, que son los 162 megas que no queremos incluir. Muy bien. A ver si seguimos con el, con el ejemplo. Lo que hicimos ahora a través de la interfaz, de hecho, es esto. Es Packrat Init. Y lo que después empezó a hacer es esto. Fue un Packrat Snapshot. Entonces, el Snapshot es lo que, la acción, donde fue y empezó a jalar todas las dependencias en, ya no lo tenemos en la historia, pero salió a jalar todas las dependencias, y creo, llenó la, el, la carpeta de Packrat con el source y la construcción. Esto es lo que dije, que si tienes paquetes propios, lo puedes incluir con una opción. Pero lo que queremos ver es qué pasa si ahora yo cambio, si yo cambio un paquete, añado uno o quito uno. Pero lo que es más fácil para mí es que voy a dejar esto con un chichito aquí al lado y lo hacemos aquí directamente. Una cosa al trabajar, porque hasta ahora no cambia mucho. Lo que sí cambia es que si voy a Packages, veo ahora dos columnas. Veo el Packrat Library y veo el System Library. Y lo que está activo para el proyecto es Packrat. Tengo un pequeño menú donde puedo decir, mira, mira el status, Clean Unused Packages. Entonces, saca los paquetes que ya no estás usando y puedo hacer un export y cambiar las opciones. Pero mira ahora, por ejemplo, si estoy trabajando en un paquete y yo trato de usar DevTools Document, algo que cuando estoy trabajando en paquetes lo uso mucho, me dice, Pero DevTools son de esos paquetes que yo instalo de primera y entonces, ¿por qué no está funcionando? Y es por lo mismo. Porque yo no he instalado DevTools dentro del proyecto que estoy trabajando. Entonces, necesito poder decir, mira, deja de usar Packrat por un momento. Y lo puedo hacer así, Packrat Off. Y ven, de una vez cambia aquí el listado de paquetes y ahora DevTools está disponible otra vez. Da un error porque no estoy trabajando en un paquete, pero DevTools está disponible. Ya tengo disponible todos los que tenía antes. En el momento que digo Packrat On, cambia otra vez el modo y dice, bueno, estoy usando el Packrat Library otra vez y ven que aquí la pantalla a la par también cambió. Este se los doy porque fue de los primeros donde me quedé pensando, pero ¿por qué no? ¿Cómo que DevTools no funciona? Y es por eso. Realmente, creas como una cajita alrededor de tu proyecto donde solo entra lo que has incluido. Entonces, si instalamos un nuevo paquete, creo que aquí no tenemos ggplot o que, a ver, install packages. Quizás es uno muy grande para instalar. Perdón. Ahí va instalando. Es un mal ejemplo porque se demora, se demora un montón. Como estoy en Linux, siempre tiene que, lo hace desde código, pero ya casi va a estar. A lo que voy es que lo incluyó aquí. Sí, vi que incluyó algo, pero no lo veo directamente donde estás. Todo lo que va instalando aquí a la izquierda, ves que esta lista va creciendo. Entonces, no es solamente el paquete ggplot que vamos a incluir a PackRat, pero son todas las dependencias de ggplot también, como crayon, como creo que glue, color space seguramente. Entonces, la lista se hace mucho más grande que solamente un paquete. El que gestiona esas dependencias de forma automática es una de sus grandes virtudes porque mira cómo, qué tan largo se convierte una lista de estas si incluimos todas las dependencias de un paquete grande como lo es ggplot. Habiendo hecho eso, en cualquier momento puedo decir PackRat status. Entonces, PackRat status lo que me va a decir es, ok, en tu library, en tu biblioteca local de PackRat tenemos lo siguiente. Tenemos color brewer, reshape, etc. y aquí está ahora ggplot. Dice también que todavía que packages han sido actualizados pero todavía no están en PackRat mismo. Vamos a confirmar, creo que tengo esto abierto. Entonces, aquí es lo que voy a mandar a mi git, a mi sistema de gestión de versiones, todavía no veo ggplot. Y eso pasa porque no he hecho nuevo snapshot. Entonces, después de instalar un paquete, si estoy usando PackRat, sí me lo incluye en el library y ahora podría llamar ggplot. ggplot es la función. Error en ggplot no 2. Usamos cualquiera, el objetivo es mostrar que de un error nulo, pero por lo menos la función existe dentro de lo que tengo, pero para incluirlo en mi source, no los puedo tener los dos abiertos a la misma vez, pero ya voy a pasar rápidamente. Lo que tengo que hacer es un nuevo snapshot. Entonces, digo PackRat snapshot y ahora sí, va a hacer lo mismo, va a jalar el código fuente de todos esos paquetes extra y ven cómo lo va añadiendo aquí en mis sources para mantener la colección completa de lo que voy a necesitar más adelante al correr el paquete. Parece muy simple al verlo así, pero esto realmente es una ayuda enorme si estás entre diferentes proyectos para poder asegurarte de que tienes exactamente la versión del paquete como lo usaste para escribir tu proyecto. tenerlo en tu código fuente disponible para ti mismo en dos años y para tus colegas con quienes estás trabajando. Mientras dejamos correr esto, ¿hay alguna pregunta? espera ahora el chat que no lo tenía no ok entonces esperamos un segundito a que termine ok aquí está instalado y ahora lo que vamos a hacer es removerlo obviamente para ver la otra acción porque incluimos pero a veces también excluimos paquetes de lo que estamos escribiendo pero hay otra cosa a la que quiero llamar la atención y es que aquí tenemos la versión en esta columna como la tenemos en nuestro sistema y tenemos la versión en esta columna como la tiene Packraft y la fuente de donde salió a veces aquí van a haber diferencias y como acabo de hacer el ejemplo no lo hay tenía versiones actualizadas en mi sistema pero te da rápidamente una idea de qué vale la pena de qué puedes actualizar y qué no y lo puedes hacer de forma ordenada actualizar ver si tiene algún efecto sobre tu código ojalá correr pruebas o pruebas automáticas y después después llevarlo a como un comet a tu proyecto como tal a tu sistema de gestión de versión como dije el otro lado de esto es remover un paquete entonces este ggplot que no lo necesitamos si yo lo quito a ver si no hago typos como la otra vez entonces remove package es ggplot there is no package porque es el error que muchas veces hago ok entonces dice que lo acaba de remover entonces si trato de cargar la library ggplot 2 me dice que no lo tiene pero aquí en mi código todavía está mira ggplot 2 entonces tengo que hacer la reversa de lo que acabo de hacer para incluirlo y eso es pack wrap remove packages si no me equivoco espera pack wrap status entonces con el status ahora me indica mira el ggplot está pack wrap lo está siguiendo es being tracked by pack wrap pero ya no está en tu biblioteca entonces usa pack wrap restore pack wrap ah perdón está haciendo el restore de ggplot ok buen ejemplo pero no era el que buscaba si quito uno y lo quiero incluir otra vez porque lo porque lo tenía lo quité por error o porque estoy en un computador donde mi compañero actualizó pack wrap incluyó un nuevo paquete y yo todavía no lo tengo en cualquier momento puedo hacer esta pregunta con pack wrap status y ver lo que me falta si no me falta nada va a decir up to date entonces lo que quise hacer es lo siguiente es remove packages listo ahora si digo pack wrap status me va a decir otra vez que hay un paquete que no está lo puedo remover diciendo pack wrap clean entonces me dice mira acabo de remover assert that CLI color space etcétera etcétera y lo está lo está indicando aquí que no está instalado dicroom a todo lo que tiene que ver con ggplot y aquí en mis sources lo removió recuerdan la lista era muy larga lo acabo de quitar ya no está regreso pack wrap source y por qué estás ahí todavía quitó todos menos ggplot interesante backwrap no lo present backwrap clean porque es lo mismo check library status ah claro perdón lo que me falta hacer y eso es lo que veo ahora es que no he hecho un snapshot por eso me removió las cosas pero no me renome no me actualizó el el índice de pack wrap mismo que es este es o init r no esta es la es la otra debe ser init pack wrap dónde estás pack wrap lock mira en pack wrap lock es donde mantiene las versiones color brewer version aquí están manteniendo las versiones no hay que cambiarlo a mano pack wrap lo hace no sé si hacemos pack wrap snapshot ahora sí dice ah bueno el snapshot si lo vas a hacer ahora va a reflejar los paquetes como los tenemos aquí y refleja que aquí hay un montón de paquetes que no están instalados entonces pide confirmación quieres realmente remover de pack wrap color brewer CLI digest etc y en efecto eso es lo que queremos yes y dice bueno actualicé el pack wrap lock y ahora el proyecto consiste solamente de estos entonces si digo pack wrap status up to date up to date si digo pack wrap restore dice already up to date mientras que antes todavía insistía en querer instalar los paquetes que no que estaban marcados aquí como no instalados porque le hacían falta y como proof of the pudding ahora sí debería haberse eso no está muy bien porque está pack wrap ahí todavía perdón porque está ggplot ahí todavía realmente no sé por qué no lo quitó porque ya no debería estar pack wrap clean it's already clean misterio que no puedo resolver ahora todos los demás sí se quitaron preguntas consulta ¿es necesario estar haciendo el snapshot y el digamos y el restore y eso o hay alguna forma de configurarlo de manera automática gracias por la pregunta porque eso es exactamente lo que lo que es esto automatically snapshot local changes si hago esto automático entonces en el momento que yo estoy haciendo un cambio como los que hice ahorita él va a seguir ese cambio y lo va te va a seguir el proyecto lo que lo que ¿verdad? sí, dime ¿qué ventaja tiene eso? o te digamos te sobrecargas la computadora de estar revisando o cada cuánto tiempo lo hace mira lo hace hasta donde yo entiendo en el momento de que haces una acción como la que hice yo de install packages o remove packages entonces realmente que haces una acción que indica un cambio yo lo que no va a sobrecargar tu computador en ese sentido porque no es algo que uno comúnmente hace muy frecuente al estar desarrollando ¿cierto? quizás ensayas un paquete quizás ensayas lo otro y en un momento decides pero pero en el día a día no creo que te vaya a afectar mucho a menos que tengas una línea de internet muy muy lenta ok perfecto por un lado porque no te va a pasar lo que me acaba de pasar a mí que por estar hablando se me olvidó hacer el snapshot entonces no vi los cambios reflejados en mi en mi Packard Library ¿cierto? aquí quedaron sin instalar entonces eso te va a prevenir yo por lo general lo tengo apagado porque así la la decisión de incluir algo de actualizar algo es realmente mía no importa que lo haga alguna vez por error no lo incluya pero cuando lo incluyo es una decisión digamos consciente sobre todo porque yo yo trabajo mucho con proyectos que llegan a otros que se entregan a un cliente o que me llegan aquí a compañeros dentro de la empresa y y no los quiero sobrecargar con cosas que no pensé entonces para mí tiene que ser una acción consciente pero eso depende completamente de tu forma de trabajar yo los intentaría los dos a ver cómo cómo te va cuál te funciona mejor ok perfecto las funciones principales están también aquí el check status ahora me dice Packard Library up to date me lo dice aquí es lo mismo que decir esto Packard status sí yo lo hago en la consola por costumbre pero es exactamente lo mismo a usarlo aquí lo mismo con el clean y el export hace un bundle te los reúne todos pero tienes opciones aquí también para usarlo la primera using Packard te lleva a esta excelente documentación donde te explica prácticamente lo que lo que estuvimos hablando hoy y te da pasos para para seguirlo una vez que lo si se te olvidó en algún momento alguna otra otra duda o pregunta le ven la la utilidad resuelve un problema que que reconocen o es es muy teórico una pregunta que no han hecho todavía es que no hay una cosa que no soluciona y eso es la versión de R entonces hay hay un siguiente nivel de conflicto en el momento cada vez que yo yo arranco R lo voy a arrancar R aquí en una pantallita aparte espero lo hago un poco más grande si yo arranco R siempre me indica la versión aquí arriba cierto si lo hago en una terminal o si lo hago en RStudio siempre me arranca con la versión y donde donde otra fuente de problemas con versiones puede ser en esta versión R no tanto cuando es un patch digamos este último número cambia pero cuando realmente es una una versión mayor cuando cambia el 4 en 5 ahí si a veces requieren cambios en los paquetes mismos y se pueden se pueden dar dar problemas que no hemos visto antes una de las formas hay formas de trabajar con múltiples con múltiples versiones de R en tu propio sistema yo no lo uso a menos de que sea realmente necesario entrar en una versión anterior porque porque en casa de un cliente es lo que se usa y no se puede cambiar por alguna razón pero por lo general trato de estar actualizado y en el despliegue actualizo también pero si fueras a encontrarte con un proyecto que tiene que correr con una versión anterior de R una forma de hacerlo es usar desplegarlo en contenedores Docker y no quiero dar toda una introducción a Docker aquí pero lo que lo que son en esencia son pequeñas pequeñas maquinitas virtuales que podemos arrancar de una forma sistemática con un archivo que se llama un Docker file y en ese archivo podemos decir mira instala Packrat como la primera instalación de lo que hacemos instala Packrat y ask Packrat restore entonces toda la dificultad de asegurarnos de que las versiones correctas de los paquetes estén incluidos en nuestra maquinita virtual se soluciona con esta única línea y yo lo he hecho en otras formas que realmente no eran óptimas y esto funciona muy bien entonces por ejemplo un Docker file podría verse así espera lo abro en aquí donde estamos porque se va a ver más bonito entonces aquí para que tengamos los colorcitos lo que esto hace es que jala una imagen base donde podemos poner exactamente la versión R que tenemos entonces Rocker que es un juego de palabras de R en Docker Rocker tiene una colección de imágenes que se llaman R version de versión y le puedes poner la versión que necesites y sobre esta versión de R entonces después instalar los paquetes que usas de la forma que indiqué ahora entonces instalo el paquete Packrat no menciono nada más solamente indico que quiero que me haga la restauración de todos los paquetes que tengo como código en este archivo source entonces lo que va a hacer en el momento de crear el contenedor es que va a copiar esta carpeta con el código fuente de todos los paquetes que estoy usando los va a restaurar y sobre eso va a funcionar mi código ya sea mi API mi aplicación Shiny lo que esté en ese momento llevando a producción ok hasta hasta ahí llegó mi presentación entonces los invito a que hagan preguntas discutamos me interesa mucho escuchar si todo esto les pareció útil si le ven alguna aplicabilidad a su día a día si quiere para organizarlo hago paso uno por uno para para que refleje un poquito José José Manuel o José Rondón hola sí bueno muy interesante muy claro como digo soy neófito en R pero se ve que es algo muy valioso te agradezco mucho no es con muchísimo gusto Michael meyer acabo de leer tu chat cuéntanos cómo cómo lo has estado usando en tu tesis bueno este lo que pasa es que por el desarrollo que tenía que hacer de algunos análisis ecológicos era bastante complejo por la cantidad de versiones y el tiempo en que estuve desarrollándola entonces me permitió sostener como como una continuidad en los paquetes que utilizaba pero definitivamente bueno ahora me quedó súper claro cómo funciona la utilidad y de hecho lo voy a poner en práctica en mis clases de la audiencia genial si si tú estás educando si estás trabajando con grupos esto es una ayuda enorme porque te quita de encima las si las las la palabra que se me ocurre las locuras pero lo digo con mucho respeto pero las cosas inesperadas esa es quizás la mejor palabra las cosas sí claro te homogeniza aparecer en los computadores de otros sí sí claro te homogeniza el trabajo con todos los estudiantes o todas las personas que estén interesados sí no genial muchas gracias Sebas sí yo veo muy valioso el poder guardar un pack de de un trabajo terminado y guardarlo junto con los archivos o con la carpeta del trabajo para que si en algún otro momento uno tiene que retomar algún tiempo después algo ya desarrollado pueda volver a las mismas versiones es decir y no vaya a generarle este conflicto sí ese es muy buen punto y eso es gran parte de lo que indican también con reproduci no lo puedo pronunciar reproduci en inglés me sale mejor pero el poder reproducir tu propio trabajo y el trabajo de otros es muy importante y esto ayuda un montón sí completamente de acuerdo más bien suena como una buena práctica el guardar este archivo este pack junto con todos los trabajos que vayamos terminando claro pero ahí sí te recomiendo porque no es un solo archivo recuerda a ver si busco esa pantallita otra vez recuerda de que ese archivo pack está dentro de tu proyecto entonces la mejor práctica ahí es guardar todo este proyecto como como una unidad correcto guardar la carpeta o de pack pack sí incluirlo en los archivos exacto incluirlo con los demás archivos y ojalá usar un sistema de gestión de versiones porque lo que puedes borrar son todos los lips esos no los necesitas para archivar y te va a reducir estos a veces son 80% del tamaño de tu carpeta van a ser estos lips entonces a la hora de archivar excluirlos tiene tiene mucho sentido y si no lo haces usando git lo puedes hacer a mano porque eso por ejemplo para para meyer si vas a compartirlo con estudiantes como un zip file entonces el zip file va a quedar uno más chiquito dos si no lo haces va a tratar de de jalar estos las librerías en windows donde los tengo compilados para para GNU linux y podría generar un problema entonces es mejor solamente compartir el source con el initr packet lock y packet ops a la gente que va a consumir tu tu ejemplo si si excelente excelente bueno muchísimas gracias entonces para la por la atención alguien tiene una idea o tiene ganas de hacer una charla en julio el mes entrante no tienen que responder ahora lo pueden pensar pero a mi me ayudan si proponen a alguien para para ver que que sale o si tienen algún tema en específico que les interesa me mandan un mensaje y tratamos de armar la reunión a medida de lo que de lo que viva con ustedes ahora muchísimas gracias que tengan una muy muy buena noche y ojalá los vea la próxima vez voy a tratar de tener la grabación de esto otra vez en línea tan tan pronto pueda me estoy demorando a veces como una semana o dos semanas pero yo aviso cuando cuando está me estoy demorando todo